Hola, somos Swing México y les vamos a presentar el paso de la semana número 3. Se los vamos a pasar en cámara lenta. So, la posición cerrada, es en top turn, 1, 2, 3 y 4. Aquí es enfrente, nos vamos a girar los dos por la derecha. Aquí, aquí tenemos un rock, slip, rip, listazo, rip, listazo, rip, listazo. Seis tiempos. A ver, nos vamos, 1, 2, 3 y abajo. Nos vamos por abajo porque nos vamos a aplicar. En el movimiento, un pa, rip, listazo, rip, listazo. Un pass by, con el brazo atrás, vamos otra vez. 1, 2, y enfrente y abajo en 4. Tensión, conexión. Aquí brinco, boom, y voy en su dirección, con mi pierna izquierda, boom, triple, triple. Una vez más, rápido. Cinco, seis, siete. Chupa, chupa, boom, chupa, 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 boom, chupa, chupa, boom, chupa, chupa, boom, chupa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tchau, tchau! Tchau.